Música Compañeras y compañeros, decía Julio César que no hay nada más fácil que censurar a los muertos y aquí parece que no solo censuramos a los muertos, sino que además utilizamos la descalificación personal en lugar del argumento técnico y jurídico que debiera prevalecer en nuestro trabajo. Ojalá en las muchas horas que nos faltan de trabajar y en los muchos años en este Senado podamos tener un clima de mayor respeto y de mayor profesionalismo. Revisé cada una de las reservas que presentar. Y lo que llama mi atención, sin duda, es que a pesar de que son temas sensibles e importantes también muestran, parece, olvidando, que se encuentran muchos de estos temas, prácticamente la mayoría en el acuerdo relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México un acuerdo que tanto se ha criticado. Se ha dicho aquí que este acuerdo no ha entrado en vigor. Permítanme comentar que justamente hoy es el día en que entra en vigor este acuerdo. Entonces no podemos decir que no fue ratificado por una de las partes de Estados Unidos, que de hecho sí lo ratificó el año pasado, y que insisto, hoy entra en vigor. Se habla también de argumentos sobre arbitraje y resolución de diferencias. Para eso existen los siguientes 90 días en los que habrá también la construcción de las instancias en donde precisamente cada país presentará sus propuestas de titulares y suplentes. Me parece que sí puede haber de fondo una gran coincidencia. Y la coincidencia de preocuparnos por nuestro país. Aquí todos y todas tenemos muy claro que queremos que los recursos sean para el bienestar y el desarrollo de las y los mexicanos. Me parece que aquí a nadie le interesa que nuestro petróleo, nuestro gas o nuestros recursos se los quede algún otro país. Pero también me parece que hay verdades a medias y que hay desinformación. Y por eso quisiera también dejar muy claro el por qué estamos hoy aquí. Partiendo que tenemos esta enorme coincidencia, también me queda muy claro que hoy la política llega tarde. Y la política llega tarde porque, como bien se ha comentado en esta tribuna, las necesidades de desarrollo que tiene nuestro país no son nuevas. Vienen desde hace muchos años. Y por eso es que, desde el gobierno anterior, se trabajaron este tipo de acuerdos tan importantes. Las necesidades no son nuevas, compañeros y compañeras. Lo que sí es nuevo es que nos estemos poniendo de acuerdo. Y lo que sí es nuevo es que se puedan construir mayorías capaces de buscar el desarrollo en nuestro país. Podrá haber diferencias ideológicas. Pero la realidad es que con esta nueva legislación, hoy México sí será capaz de hacer lo que no pudo hacer los últimos años. ¿Por qué no hay plataformas de México en el Golfo de México? Porque no tenemos la capacidad técnica ni económica. Y esa es una realidad. Realidad que si pretendemos negar, estaremos legislando, dándole la espalda a los mexicanos. Parte de lo importante que tienen estos temas de trabajar con otras empresas, con otros países, y que incluso es muy socorrido en la política exterior a través de los mecanismos de cooperación, tiene que ver con la posibilidad de tener intercambio tecnológico. Y algo positivo en esta normatividad tiene que ver que pase lo que pase, Pemex al menos tendrá el 20% de lo que suceda en cada uno de los contratos que se lleven a cabo. Y con esto, ¿qué se garantiza? Que México sí tenga acceso a ese intercambio de tecnología que claramente al día de hoy no hemos tenido. Pero la política todavía tiene deudas. Y todavía tenemos deudas con nuestro país. Sin duda, hay mucho por hacer. Nos faltan tratados, sí. Nos faltan tratados y México sigue llegando tarde a su cita con el desarrollo. Nos faltan, sí, tratados con Guatemala, con Texas, probablemente con California. Sin duda, aquellas que hablan de las millas náuticas del litoral, probablemente incluso se necesitará uno en tierra. Pero en tanto no haya los acuerdos necesarios, lo único que puede dejar ese petróleo en manos de los mexicanos es que tengamos la capacidad legal, técnica y económica para llegar a tiempo a nuestra propia frontera. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.